hola buenas chicos hoy vamos a hablar de chilis ha bajado un cierto por ciento hoy y un 35 ha subido en los últimos siete días 47 lo podremos ver solamente en el top 20 muy próximamente la gráfica de 7 días está bastante bien en un mes vamos a ver está ahí en una pequeña corrección no ha tenido un máximo de 74 75 dólares tiene en el mercado 3.000 millones de dólares invertidos en una capacidad de 63% y bueno esta moneda seguramente la veamos en un par de meses dólar dólar y medio como podemos ver aquí tiene bastantes eventos tiene seis eventos nuevos equipos los países monedas de fans nft desarrollada no sé hay bastantes eventos hasta un máximo de 60 céntimos bastante alto bueno y aquí en tres meses pues nada y dónde la podemos encontrar esta moneda pues en bienes como siempre ecu coin y bueno uniswap y muchas más y ya me diréis vosotros si la tenéis o qué pasa yo si tengo pero bastante poco yo creo que voy a comprar más pero ya veremos si baja un poco estoy esperando a que baje un poco porque ahora mismo está un poco alta así que ya veremos si baja o qué